Es de noche y por fin llega la lluvia con su promesa de tormenta. El cuerpo frío yace en la plancha y sube hacia una posible nueva vida. Cada pedazo de cuerpo cosido con hilo y esperanza es fulminado por el rayo y descarga tras descarga. ¡Vida! ¡Vida! ¡Qué gran espectáculo de luces, sonido y abominación! Sean todos invitados una vez más. Aurora 2018, del 26 de febrero al 6 de marzo. Entrada libre, Guanajuato, Guanajuato. Consulta cartelera en www.aurorahorror.com.mx Aurora, el horror a su séptima expresión.